luego de los impactantes acontecimientos ocurridos la velada del 17 de julio del año 2011 en el pay-per-view money in the bank donde vimos a cn punk derrotar a john cena en un clásico de cinco estrellas para convertirse en el nuevo campeón máximo de wwe y llevándose la presa en el proceso ya que su contrato con la compañía había terminado el jefe de la junta directiva bince mcmahon decidió que se llevaría a cabo un torneo para declarar a un nuevo monarca inmediatamente la noche siguiente en el monday night raw del 18 de julio los ocho participantes que buscarían hacerse con el premio más anhelado del negocio eran doff ziggler the miss arthrude alex reilly jack swagger kofi kingston alberto del río y por supuesto rey misterio yo soy mr w y permítanme darles la bienvenida de regreso al canal en esta oportunidad veremos la que bien podríamos considerar la velada más difícil del dueño del 619 en la wwe espero que lo disfruten nuestro protagonista comenzó el torneo con una victoria sobre el rubio presumido doff ziggler gracias a su clásico 619 en la siguiente ronda se vería cara a cara con un desquiciado arthrude en plena etapa como hill y aunque el demente truth hizo lo que pudo colocando en serios aprietos a su oponente durante varios momentos de la lucha al final el remate del enmascarado prevaleció nuevamente rey misterio entonces se abrió paso hasta la gran final de esta competencia mientras tanto the miss pocos meses después de su polémico reinado con el wwe championship vaya que estaba deseoso de reconquistar el oro en la ronda inicial superó a su ex compañero alex reilly con un anticlimático skull crushing finale y en la semifinal tomó por sorpresa a las billy 2 o kofi kingston encerrándolo también en su movimiento de firma para llevarse el pinfall aunque a muchos les molestara en ese momento el asombroso se encontraba una vez más a tan solo un paso del anhelado campeonato máximo así que avanzamos hasta el monday night raw del 25 de julio de 2011 esta transmisión del show premiere de la compañía comenzaría como pocas veces con la contienda por el campeonato de wwe rey misterio en contra de the miss una lucha que de hecho resultó bastante disfrutable lejos de ser una épica batalla pero creo que hicieron lo justo dándole la emoción necesaria a una final con tanto en juego ya lo he dicho en el pasado y la verdad es que reitero la gente no le daba el crédito suficiente a miss en aquellas épocas obviamente no era ningún general del ring no era ningún maestro de la técnica pero con el adversario apropiado podía dar combates de verdad entretenidos y tal fue el caso con rey misterio con unas tijeretas que el asombroso no pudo revertir seguidas por el siempre confiable 619 además de una plancha desde la tercera cuerda el de raíces mexicanas derrotó a miss conquistando su tercer título de calibre estelar en la organización y su primer campeonato de la wwe el público estaba de verdad emocionado por ver al underdog por excelencia tocando la gloria una vez más sin embargo no hubo tanto tiempo para celebrar ya que como todo un mal perdedor de miss atacó a rey misterio a traición dejándolo tendido en la lona el tema de entrada de alberto del río retumbó en la arena y por si no lo recuerdan o para aquellos que no lo recuerden el patrón entonces era el portador del maletín money in the bank desesperado del río intentó canjear su invaluable oportunidad ante el exhausto rey misterio pero el tiempo fue su peor enemigo el enmascarado recuperó el aliento y se lanzó sobre del río empleando las cuerdas haciéndolo retroceder y evitando así perder el campeonato tan pronto como fuera posible vemos a rey misterio siendo felicitado por varios de sus compañeros en el roster tras bambalinas se nota felicidad y algarabía alrededor del nuevo campeón máximo de la empresa incluso hasta es bañado con algo de champán de hecho bastante josh matthews aparece para entrevistar al enmascarado y él nos da un mensaje optimista diciendo que todo lo que se desea en la vida se obtiene a base de sacrificios y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado lejos de ellos fuera de casa al fin regresará a su hogar con su hijo dominic la pequeña lía y su esposa angie sólo que esta vez se lleva el oro consigo en la escena podemos ver a john cena quien sólo se limita a sonreírle al nuevo monarca y por supuesto darle la mano en señal de respeto más adelante en el programa el nuevo hombre a cargo el jefe de operaciones triple h va a dar una actualización sobre el estado de la wwe ahora que reemplazó a mr mcmahon asumiendo él todo el control del producto aunque se supone que john cena tenía que ser despedido si perdía ante cn punk en money in the bank una estipulación que tengo que destacar fue aceptada por el mismísimo cena el juego considera que esa no es la dirección correcta así que en vez de eso john cena no sólo mantiene su empleo sino que también va a tener una revancha al campeonato de la wwe revancha obligatoria que obviamente jamás recibió debido a la partida del disciplinado cn punk así y por si eso no fuera suficiente para tratar de digerir el combate titular entre misterio y john cena no será en el siguiente pay-per-view no será en el siguiente capítulo de raw nada de eso se realizará esa misma velada en el main event esta contienda la puedo recomendar un poco más que la de misterio contra miss un atractivo platillo central para un tan importante episodio de raw hubo estupendas secuencias y aunque john cena no es precisamente un powerhouse o una auténtica bestia es clara la diferencia física entre él y el de raíces mexicanas por lo que la dinámica del combate fue bastante buena fue genial misterio lanzando todo su arsenal aéreo intentando sorprender a un cena cuya fuerza le permitió evitar la ofensiva fugaz del contrincante pero no sólo eso también se podía sentir la emoción en el aire había tensión por saber quién vencería dramatismo puro vaya y aunque rey misterio luchó con todo lo que tenía incluso alcanzando a conectar un 619 eso simplemente no basta cuando estás enfrentándote a superman cena lo sorprendió con un ajuste de actitud que le valió la victoria consiguiendo así su noveno reinado con la presa estelar de la wwe tras la lucha como ejemplares babyface cine y misterio se dieron una vez más la diestra el enmascarado se retiró del lugar y pronto escucharíamos un tema que sería extremadamente conocido en años por venir cult of personality se escuchó en el inmueble y luego de apenas ocho días fuera apenas ocho días si en punk regresaba aún portando el cinturón que consiguió en money in the bank el ponketo y el rapero mayor posaron frente a frente con sus respectivos campeonatos por lo alto dándonos no sólo un intrigante final para este show sino también un épico meme para la historia y así como así damas y caballeros sin pena ni gloria rey misterio se posicionaba en la cima de wwe y caía de esta misma en tan sólo un programa de dos horas de duración porque si ustedes estaban pensando que el enmascarado recibió su justa no no saben que no solamente justa según las reglas de la empresa o al menos las reglas del kayfabe obligatoria revancha ante john cena pues piensen lo mejor porque no recibió nada con la historia de los dos campeonatos y el monarca indiscutible entre john cena y cian punk simplemente no había lugar para rey misterio en el plano estelar en ese momento y si esos eran los planes desde un principio entonces todo el torneo para encontrar a un nuevo campeón pierde casi completo sentido entiendo que cena iba a ser despedido y por eso no entró al torneo pero entonces no podían guardárselo para el 25 de julio y así no sé tal vez triple h anunciaba que john cena tenía pase directo a la final algo por el estilo cualquier cosa menos darle el título a alguien sólo para que lo guardara durante unas horas y después dejárselo de vuelta al rapero mayor por cierto si se lo estaban preguntando el enmascarado tuvo que esperar por su revancha obligatoria de nuevo lo repito obligatoria hasta el raw del 15 de agosto la noche posterior a somerslam ante un alberto del río que ahora sí había tenido éxito canjeando su contrato dinero en el banco y por supuesto el dueño del 619 no fue capaz de hacerse una vez más con ese cinturón giratorio es en este punto que también junto a otros factores que no vamos a detallar en este vídeo comenzó la caída de rey misterio en la wwe los años siguientes serían de irrelevancia y pocos momentos a destacar en serio creo que pudieron arriesgarse con un reinado mejor buqueado para rey misterio en esta ocasión y quién sabe quizá hasta dejarlo llegar a somerslam y darnos una triple amenaza que admitamos lo pudo haber sido bastante buena imaginen eso john cena rey misterio cien punk main event de somerslam título de wwe eso habría sido mejor pero no super cena es siempre prioridad o al menos lo era en esas épocas y todo lo demás no importaba uno de los buqueos más descarados de esa época pero ahora ha llegado el momento de que ustedes me den su opinión al respecto creen que wwe no tenía razón alguna para hacer esto consideran que al menos podemos decir que rey misterio sostuvo esa presea y bueno por lo menos podemos decir que fue campeón de wwe algo es algo o preferirían que esto se hubiera evitado por completo no se vayan a ir sin dejar su like si disfrutaron este vídeo compartirlo si ya se sienten como buenos samaritanos y ya si de plano traen ganas también suscríbanse al canal ya que siempre tenemos contenido por aquí pueden seguirme en twitter y facebook encontrarán los links en la descripción les ha hablado mister w y nos vemos en la próxima